¡Bienvenidos a este maravilloso albergue! ¡Mi albergue! Compartir el miedo es lo mejor que hay. A partir de ahora no se puede correr. A partir de ahora no se puede hacer el recorrido hacia atrás. Y a partir de ahora no se puede tocar a nadie. ¡Bienvenidos a la cantina maldita de Senda Viva! Les he reservado la mejor mesa de todo el local. ¿Qué son? ¡Deditos calientes! ¡Gracias! ¡Gracias!